Es hora de ver nuestra tierra de una forma diferente. Alexander Botía, 102 a la Cámara. Y las disidencias de la guerrilla de las FARC en el departamento de Arauca continúan en la ilegalidad. Así lo han asegurado y han señalado a los guerrilleros que se desmovilizaron desde el proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC de ser los verdaderos disidentes. En un comunicado, las disidencias de la FARC en el departamento de Arauca aseguran que continúan en la ilegalidad en esta región del país. Es más, se indican a los guerrilleros que se desmovilizaron en el proceso de paz entre el gobierno nacional y la FARC de ser los disidentes. En uno de sus puntos dicen que los jefes forjadores del ejército fariano hoy una vez más le reiteran el compromiso de seguir la lucha armada y revolucionaria. También señalan en el panfleto que lo que hizo alias Timochenko y su combo no fue negociación a los ojos del mundo, es una rendición que se quiere ver disfrazada con el proceso de paz y que fue un fracaso total para el pueblo y los combatientes de la FARC. En el segundo punto dicen que no son los disidentes que son los farianos auténticos y genuinos regidos por los principios políticos militares e ideológicos y filosóficos de la FARC creada en 1964 y que los disidentes son aquellos que cambiaron los 53 años de lucha por cinco de irrodarias e inciertas curules en el Congreso de la República y que se unieron a la corrupción y a la burocracia. En su cuarto punto hablan sobre las elecciones regionales en el departamento de Arauca que deben elegir sus candidatos de su misma masa y popular para consejos municipales, alcaldías, asamblea departamental y gobernación. El panfleto está firmado por el Frente Primero Armado Ríos de la FARC en el departamento de Arauca. Las autoridades del departamento de Arauca analizan este panfleto para verificar si es real o no.